Bienvenidos a la llamada que desde el Partido Popular hemos hecho para valorar estos presupuestos, lo que suponen para la provincia de Teruel y también para la zona del Bajo de Aragón, donde nos encontramos. En primer lugar, como turolense, yo quiero decir que nos sentimos profundamente decepcionados con estos presupuestos porque para nada solucionan los problemas históricos que tiene esta provincia y esta parte de la provincia. Yo quiero decir que son unos presupuestos los de la pedrea, porque te alegras cuando los ves, pero para nada te solucionan el problema que tienes. Porque, como digo, en materia de infraestructuras, que es lo que principalmente queremos valorar, sobre todo para el tema de la provincia, quiero decir que esa decepción con la A68, la tan suplida A68, en la que vemos partidas de 100.000 euros que todos sabemos que no se van a poder desarrollar, que no se van a poder ejecutar. Es cierto que se están con los proyectos, pero también no es menos cierto que en las plurianualidades de los años 22, 23 y 24 no tenemos partida suficiente como para comenzar ninguno de esos tramos propuestos. Hablamos también en la parte sur de la provincia, en la Nacional 330. Veíamos como los presupuestos de Mariano Rajoy tenían una partida importante, estaba previo a la adjudicación de esos tramos de Villastar y, lamentablemente, después de 28 meses de gobierno socialista, vemos como no se ha ejecutado nada de lo que estaba allí ni, lamentablemente, en estos presupuestos del 21 aparece partida alguna. Pero podríamos hablar también de las variantes, las variantes de Calanda, de la Mata de los Olmos, de Utrillas, de Montalbán... En definitiva, vemos como se quedan en el olvido de los presupuestos del gobierno social comunista. Es verdad, hay dos obras, como la variante de Alcoriza o el recrecimiento del Pantano Santolea, que están en su última fase de ejecución y que todo el mundo sabe que son obras del gobierno del Partido Popular, obras propuestas en el año 2017 y obras que están financiadas y ya prácticamente ejecutadas, como digo, con esos presupuestos del 2018. Pero si eso es lamentable, mucho más es la situación derivada del cierre de la central térmica de Andorra. Hemos visto como el gobierno de Sánchez se le llena la boca con la llegada de esos fondos o de esas llegadas de posibles proyectos tan necesarios para crear empleo, como digo, derivado del cierre de la central y de las minas adyacentes. Y como digo, después de 28 meses de gobierno, todavía no tenemos ningún proyecto relevante, no tenemos ninguna idea. Ahora se les llena la boca con la llegada de los fondos de reestructuración de la Unión Europea. Y bueno, nosotros, yo en este caso como alcalde, Manolo, mi compañero también, que ha sido alcalde, todos sabemos que la administración, la gestión administrativa, lo que es la ley de contratos del sector público, va a hacer que imposibilite la llegada de esos fondos, al menos hasta finales del año 2021. Y digo esto porque esos fondos, que como digo, parece que van a llegar ya, y es totalmente falso, esos fondos no van a llegar porque, primero, ni están presupuestados por la Unión Europea a día de hoy. Segundo, el gobierno de España todavía no ha dicho cómo va a distribuir esos fondos. Es verdad que nosotros, el gobierno de Pablo Casado, el Partido Popular, propusimos esa agencia independiente para controlar la gestión de esos fondos, pero ya conocemos la negativa del gobierno de Sánchez porque lo que quiere es manipular también la llegada de esos fondos y hacerlo llegar a esos municipios suyos y dejar fuera a los de otros partidos políticos. Y como decía, esos fondos que están vinculados a proyectos, el destino de esos dineros está destinado a proyectos, todavía no hay ningún proyecto presentado ante la Unión Europea para, como digo, la llegada de esos fondos. Por lo tanto, son unos presupuestos, como digo, que no solucionan la vida de los bajoaragoneses ni la de los turoleses. Son unos presupuestos muy dañinos para la provincia de Teruel y más en una situación como la que nos encontramos ahora. Y sobre todo, como digo, muy decepcionado, muy decepcionado porque nunca, nunca, un voto tan importante para la formación de un gobierno, en este caso para la formación del gobierno socialcomunista, ha sido tan barato y tan inútil como el que les prestó Teruel Existe. Porque, como digo, no resuelve y no incluye ninguna medida necesaria para resolver los problemas que tiene la provincia de Teruel. Nosotros, en materia de enmiendas, esta semana es la que tenemos de plazo para presentar enmiendas que van a ir encaminadas, pues como digo, a cuantificar las partidas económicas, en este caso de la A68, pero también de la Nacional 330, en el mismo valor o en la misma medida que venían esos presupuestos del 2018. Muchos decían, muchos los criticaban y resulta que son, si vistos con los de ahora, podemos decir que serían unos presupuestos mucho mejores de los que tenemos implantados ahora. En definitiva, nosotros vamos a ser moderadamente cautos, pero también ambiciosos, porque, como digo, en esta situación donde la provincia de Teruel y más con la pandemia, necesitamos la llegada de ese dinero fundamental para, en este caso, el desarrollo de las infraestructuras de la provincia de Teruel.